¡Oh tú, mi lirio blanco, mi virgen pudorosa! A quien adoro ciego, con fervida pasión Cuando te miro y te hablo, mujer la más hermosa No sé qué aliento mágico me quema el corazón No sé qué aliento mágico me quema el corazón Perdóname, te amo Ningún ser de la tierra Podré adorarte tanto como te adoro yo Esta pasión sagrada que en mi existir encierra Al conocerte, oh virgen, en mi alma despertó Perdona, yo me aduermo soñando en tu hermosura Despierto y menajera, tu mágico esplendor A ti se acerca el alba, como la ninfa pura Se acerca la ribera para besar la flor Se acerca la ribera para besar la flor Amor es el que llena las horas de mi vida El que a mi ser transforma en culto de pasión El que a mi pecho deja tu imagen bendecida El que hace de tu nombre mi canto y mi oración El que a mi ser transforma en culto de pasión Gracias.